Muy buenos días, aquí estamos haciendo un guisadito en el parque, para aquellos que quieran hacer un desayuno, miren, hoy trajimos verdolagos para echarle al huevo, con jamón, unas calabacitas, unas cebollitas, y se están poniendo color de hormiga. Miren nomás, miren nomás, aquí estamos, aquí están los frijolitos, y aquí están las verdolagas, miren, vamos a, como dice el dicho, vamos a ver por aquí, por aquí hay, por aquí se hay, vamos a, a ver, a ver, aquí traemos la sal, hay que ponerles un poquito de sal, para que, se pongan color de hormiga, miren, miren, si supieran como está oliendo de rico esto, que rico está oliendo, sabrosísimo esto, sabrosísimo. Gracias a Dios, aquí estamos, en el parque, miren, dándole gracias a Dios, y por ahí a los clientes que nos han dado también trabajo, y me han recomendado, aquí estamos, gracias a Dios en el parque, con mucho ganas de salir adelante, miren, un gran saludo a todos mis paisanos del Estado de México, aquellos que nos siguen por medio de YouTube, por medio de Facebook, y muchísimas gracias, y también a nuestros clientes acá en California, miren, miren, vayan viendo, vayan viendo, vayan viendo, cómo se está poniendo el color de hormiga, miren, miren, sabrosísimo, sabrosísimo, sabrosísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y gracias a Dios por darnos esta oportunidad, darnos esta oportunidad de estar aquí, en el parque, haciendo un desayuno, gracias a Dios, miren, miren, miren nomás, qué chulada, gracias a Dios, comida mexicana, pobre pero sabrosa.